La verdad que ayer, en el marco del 8M, desde el Cruz Azcachispa, acá donde estamos hoy, hicimos un pequeño homenaje en el marco de conmemorar y de charlar con muchas mujeres que hoy forman parte del club, ya sea en subcomisiones o en comisión directiva. La verdad que para nosotros es importantísimo el rol que cumplen, sus miradas, sus aportes, en la toma de decisiones, no solamente en la colaboración diaria que hacen, sino también que son parte en la toma de decisión de lo que el club hoy lleva adelante como política deportiva, social y de contención. Así que la verdad que muy contentos, hemos recibido a las mujeres del SACA, como nosotros les decimos, mujeres que hoy trabajan fuertemente en diferentes deportes, como el patín, generación deportiva, tecuondo, tenis de mesa, básquet, bochas, generación para adultos mayores, todas mujeres que vienen, que tienen su participación, que gracias a Dios fomentan el deporte, fomentan la contención social, la educación de nuestros deportistas. Así que la verdad que estamos muy contentos porque es un club donde hoy la mujer tiene un rol preponderante, ¿no? Era impensado en su momento que el SACA Chispa tenga mujeres adentro del club. Bueno, hoy no solamente están adentro del club, sino que tienen una función social y de dirigencia muy importante, así que la verdad que quedamos muy contentos. Bueno, ¿cómo marcha el presente del club? Mes de marzo, imaginamos, con el comienzo de competencias deportivas. Sí, la verdad que estamos ya a pleno, se arrancó mucho deporte arrancado en enero, ya en marzo están compitiendo en diferentes ligas, en diferentes federaciones, así que la verdad que muy contentos porque la verdad que hay una cantidad de deportistas, niños, niñas, adolescentes, adultos, que la verdad ya no sobrepasa en la parte, digamos, edilicia, pero la verdad que estamos muy contentos porque siempre mirando la contención, ¿no? La contención que estamos haciendo creo que es fundamental. Después, a nivel deportivo, cada deporte busca su perfección, busca superarse, busca mejorar, busca competir, busca tener otras ligas para seguir compitiendo o torneos para seguir compitiendo, pero la base fundamental, por lo menos del club, es que estén adentro del club, que estén contenidos, que estén educados y que podamos hacer junto a la escuela y a la familia una pata fundamental en la formación de los chicos. ¿Algún evento en el corto plazo para destacar? No, la verdad que hicimos ayer esto de las mujeres, que sobre todo fue una charla y una conmemoración, nada de festejar, sino de afianzar y de revalidar el trabajo de las mujeres en el club. Y después, bueno, ya cada actividad, estamos acompañando a cada actividad deportiva que están prontas a arrancar los torneos. El basque arranca el torneo, ya arrancó el torneo de la Liga Nicolénia con las juveniles, ahora arranca con el minibasque, el patín igual, el taekwondo igual, las generaciones deportivas también igual. Así que, bueno, desde el club tratamos de acompañar a cada actividad deportiva para que dentro de sus competencias lo hagan lo mejor posible, buscando no solamente resultados buenos, sino también que compitan y que dejen bien parado al club.